Creo que este es su té. No, ese es el mío. Lo siento mucho. Gracias. Buen provecho. ¿Te deprimí? Por supuesto que no. Eres importante para mí bajar. Sabes que haría cualquier cosa por verte feliz. ¿Qué pasa? Incluso tomo té aunque no me guste. No quiero que me malentiendas. Quiero que me consideres como un amigo. Lo sé. ¿Cómo permites esto? Si lo extrañas tanto, ¿por qué no haces algo al respecto? Ambos sabemos cuánto lo amas. A veces amar no es suficiente. Ya no hay nada más que hacer, Céline. No hay más opción. Este matrimonio terminó. ¿Estás segura? Sí. Nunca estuve tan segura.